Senadora, hay otro tema que quiero platicar con usted, y es que estamos iniciando el año, iniciando el año, iniciando 2021, y venimos arrastrando la incapacidad de un gobernador, porque yo no creo que haya otra manera de llamarlo, particularmente en su estado, por los actos violentos que se dieron. En un velorio, Zelaya sigue siendo una de las entidades más violentas, tenemos aquí gente que no se ha dejado de quejar de esto, y yo creo que lo he repetido y no me cansaré de hacerlo. La delincuencia solo crece cuando el gobernante se lo permite, particularmente acá, senadora, pues, ¿cuál es ahora sí que el diagnóstico de un estado tan herido, tan lastimado, y que sigue encabezando las listas con homicidio doloso? Lo ha dicho el presidente en sus últimos informes de seguridad, en estas propias mañaneras que quieren censurar, y pues, qué mejor que usted nos explique cómo están las cosas, y bueno, la respuesta de un gobernador que hasta este momento parece que solo retuitea e informa, no sé si desde Nuevo León, Michoacán, o desde algún destino distinto. Mira, es muy grave lo que sucede en Guanajuato, tenemos una creciente violencia que comenzó esta escalada en 2009, y que ha ido cada vez peor, y cada vez peor. Tenemos 30 años de panismo en Guanajuato, 30 años de generar el segundo estado más desigual de la República Mexicana, 30 años de estar germinando esta violencia pavorosa. Y la ciudadanía está desesperada, y está a merced de la delincuencia, en las ciudades que tanto enorgullecen a los panistas, que son las del corredor industrial, están entre las ciudades más violentas del país. En este momento, Foco Rojo, Celaya y León en particular. Aunque Irapuato, pues, tiene, híjole, también terrible, y otros municipios incluso pequeños. Es una condición terrible porque hay delincuencia de tipo de cobro de piso, es decir, a cualquiera le toca. Y además, el gobierno del estado siempre sale a decir que se trata de por qué eran criminales, o por qué estaban vinculados con algo. Es decir, ellos hacen juicios sumarios así a la menor provocación. El señor fiscal, que es el único común denominador de los años de la creciente violencia de Guanajuato, él está como antes procurador y ahora fiscal desde 2009, precisamente. O sea, coincide con la creciente violencia. Igual que el secretario de Seguridad Pública, que se incorporó poquito después. Llevan tres sexenios estos señores en sus funciones. Ellos han visto la creciente violencia de Guanajuato, y pues la pregunta que todas y todos nos hacemos por estos rumbos es, ¿y qué han hecho al respecto? Entonces, eso sin duda despierta suspicacias, porque es terrible. Los diferentes delitos han ido mermando de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad Pública que presenta cada mes. Las tendencias, por ejemplo, en robo de autotransporte, en robo de vehículos, en robo a casa habitación, en asalto a mano armada, etcétera, todas van a la baja. Sin embargo, el homicidio doloso está apenas viendo en el país y está viendo una tendencia, no todavía una reducción sostenida de homicidios, pero sí, la tendencia creciente ha empezado a mostrar puntos de inflexión, todavía no para bajar, pero ya no está en la misma creciente que antes. Excepto en Guanajuato. En Guanajuato sí sigue rampante. La cosa es terrible aquí. Entonces, ¿por qué en el resto del país empieza a funcionar la Estrategia de Seguridad Pública Federal y en Guanajuato no? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que estarnos haciendo. Tenemos homicidios, desapariciones, en fin, una serie de cuestiones y además una gran resistencia de parte del gobernador a hablar del tema. Cuando le entrevistan, él siempre los batea y le dice que vayan con Sofía Huet, que es por supuesto de las huestes de García Luna, que es la vocera de seguridad pública aquí en Guanajuato. Entonces, él se deslinda. Ahora, desgraciadamente, ayer asesinaron a un diputado del PAN y en ese momento sí sale a repudiar el asunto. Pero de Morena llevamos varios, nueve funcionarios del municipio de Apaseo del Alto en dos años y unos meses de gestión. Nueve funcionarios del ayuntamiento. En este año, en un año, han matado a varios compañeros que habían sido candidatos o eran potenciales candidatos para Morena en sus municipios. Han asesinado, asesinaron, como recordarás también, al que era nuestro candidato en Apaseo del Alto, esposo de la actual alcaldesa que ha sufrido tantas bajas en su ayuntamiento. Y no se han esclarecido. Y de esos, el gobernador nunca condenó nada. Nunca se ha pronunciado. Y el fiscal todo el día dice que su índice contra la impunidad está muy bien, porque el 95% de los homicidios se esclarecen. Pero yo creo que yo nada más me entero de los 5% que nunca se esclarecen. Entonces, está aquí la mafia terrible y el resultado es la violencia y la impunidad que tanto las era. Entonces, las víctimas son revictimizadas a través de la impunidad y además a través de las acusaciones a priori de la gente del gobierno del Estado, diciendo, descalificándolos. Yo creo que hasta los bebés andan en el crimen organizado, ¿no? Porque hasta bebés han matado. Senadora, aquí tengo que hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cómo han soportado tantos años de panismo en la entidad? Y la segunda es, ¿en manos de quién queda resolver el problema? Porque vemos que, por supuesto, hay una incapacidad por parte del Estado y que hasta donde nos quedamos, la colaboración con el gobierno federal ha sido espontánea o no ha sido tan consistente. Cuando se realiza esta colaboración permanente con el gobierno federal, vemos que ocurren detenciones importantes, pero mientras no se haga, vemos que la violencia incrementa. ¿En manos de quién está este Estado y en quién está la respuesta a estas problemáticas? Mira, ha habido mucha insistencia de parte del gobierno federal para la coordinación. Hemos visto todas y todos, hemos sido testigos de cómo el gobernador hace un año dijo que no iba a ir nunca a esas reuniones de coordinación. Y cuando el presidente estuvo por acá en Guanajuato, por ahí en julio, entonces algo le dijeron y dijo todo nervioso, todos lo vimos sudando, desesperado, que ya iba a ir. Pero no es nada más ir y además no ha ido constantemente. El chiste es ese que tú dices. Hay una, en esta tendencia de la grilla, que no lo vean con López Obrador ni nada por el estilo, se dedican más bien a la politiquería y ellos andan por la libre. Efectivamente, las operaciones de inteligencia son a cargo del gobierno federal, pero con frecuencia vimos cómo antecapturas que se hicieron en operativos conjuntos, después al llevarlos a la fiscalía se integraban mal las carpetas, es decir, no presentaban ciertos elementos las fuerzas del Estado. Entonces, liberaban a los delincuentes. Entonces, esta ha sido la constante, una cooperación muy errática por parte del gobierno del Estado. Hay municipios en donde, por ejemplo, todos los municipios gobernados por Morena, el gobernador nunca se ha parado, en lo que lleva de ser gobernador no se ha parado allí, no ha ayudado en nada, al contrario, han estorbado, y solo están las fuerzas municipales escasísimas que tienen y las fuerzas federales que han estado tratando de ayudar de la manera que se pueda. Hasta la Marina hemos tenido en Guanajuato, Estado no costero. Vaya situación. Pues entonces, senadora, tenemos que estar muy pendientes de esto. Creo que, como bien dice, las insistencias son grandes para resolver. Aún falta un rato para renovar gobierno en el Estado. Pero, bueno, esperemos que pronto podamos ir sacando, desahogando los problemas, aunque sea con la mano de la 4T. Y, bueno, hay que estar ahí muy pendientes. Senadora, le agradezco mucho estos minutos. ¿Dónde la pueden seguir? A la gente le gusta mucho seguirla en las redes sociales. Entonces, ¿dónde pueden encontrarla? ¿Cuáles son sus redes sociales y demás? En Twitter me encuentran como arroba Antares Vaz Ala y de Vázquez a la Torre. Y en Facebook estoy así como Antares Vázquez a la Torre. Está mi página para que me den like y se enteren. Pues le agradezco mucho, senadora. Y, pues, le mando un abrazo muy fuerte. Feliz inicio de año y estamos en contacto. Igualmente, meme, un abrazo. Y a todos por allá en la producción de Sin Censura. Un abrazo, un abrazo muy, muy grande.